Hola chicos, soy Gerier. Hola chats. Hola. Te escucho muy bajito. ¿Te has alejado el micro? No. Sí. Ah, vale. Escúchame, hagamos un resumen, ¿vale? De entre ayer y hoy. Yo haciendo cosas, tú haciendo nada. Vale, ella estaba haciendo cosas off stream. Bueno, hizo cosas, ordenó un poco los cofres y ya está, ¿sabes? Bueno, hizo esta cosa para el calor, ¿vale? Que es como un aire refrigerador, coño. ¿Cómo se dice? Joder. Aire acondicionado. Aire acondicionado, coño, no me salió el puto nombre. Aire acondicionado, nos hizo esta herramienta, que es un puto coñazo de hacer, por cierto, pero es pico, azada, hacha, espada. No, espada no. ¿No? Bueno. Es pico, pala, hacha y azada. Pico, mazo. Esa es las herramientas en una y es bastante barata. Sí, es todas las herramientas en una y encima es indestructible, ¿vale? O sea, puedes picar, pica que flipas de rápido. Puedes arar la tierra. Pica ni del diamante, creo. Bueno, creo, no pica ni del diamante, porque pica obsidiana con ella. Esta herramienta es una fumada, ¿eh? Yo no sé si esto es legal. Bueno, ¿qué más? He conseguido un bezoar, por cierto. Me aumenta la vida máxima en dos. Sí, hicimos una daño que estaba aquí al lado. Hicimos una daño que estaba al lado de casa. Creo que lo hicimos fuera de casa. Había un golem en el fondo. Lo matamos y ya está. Me hizo un arco. ¿Vale? Me he subido un par de niveles. Agilidad, building, bla, 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 bla. Y poco más, ¿no? Y no hemos salido hasta el día. Hay que buscar otra. Ah, y nos hemos hecho un mapita. Ole, mira qué guapo. Nos hemos hecho un mapa, chicos. Vale, ¿qué hacemos hoy? Ir a buscar más peleas. Vale. ¿Hay alguna dungeon por aquí cerca? En la que estuvimos ayer que nos partieron la cabeza 37 veces. Ah, es verdad. Hay que terminar esa, ¿no? A ver, yo creo que ahora vamos mejor. A ver, tenemos arco. ¿Tú tienes flechas? Espérate, ¿has farmeado...? No, no tengo flechas. Vale, hay que ir a buscar pollos. Ah, es verdad. A buscar pollos para hacer flechas y para conseguir carne de pollo para tener una mascota voladora. Ah, eso sí, es verdad. Por cierto, nos pongo la cam porque no me apetece, chavales. Es un poco tarde. Tengo siete flechas. Y no me apetece poner los focos, de verdad. ¿Flechas de hielo? Yo tengo flechas normales. Tengo 40. No, 32. Yo tengo 8. Vale, te espero allí. Fabila. ¿Dónde andas? Eh, no, pero si yo quería... Vamos a buscar pollos, ¿no? ¿Es más importante eso? Eh... Sí, porque no tenemos flechas. Ah, es verdad, las putas plumas. Pero los criamos, entonces. Eh, pero, oye... ¿Qué? Es de noche. ¿Dónde vas? Tengo el saco de dormir. ¿Has dormido? No, digo que tengo el saco de dormir. Bueno, da igual. ¿Cuál? Es que... No, ya. No, deja dormir. Ya, ya, no sé. Es que me he acostado y me he levantado automático, por eso pensaba que ya vayas a dormir. A ver... Eh, sale la luna. Ah, sí, sí, sí. Es noche ya, ¿no? Sí, mira, ya está. Ya me acosté. ¿Cómo? Se ha caído el juego. Muy raro. ¿Estoy grabando, por cierto? Sí, ¿no? Tengo audio también. Vale, correcto. ¡Oley! Vamos. ¿En qué dirección? A ver, podemos ir full norte. Pasando la mazmorra esa y seguir pa'lante. Porque al sur hay sabana. Pero que allá hay desierto. También. No, desierto y pa' abajo, pa'l sur. A ver, yo voy a ir, ¿vale? Y voy a ver qué encuentro. Vamos, vamos. Ven y infa, mátala. No, no. ¿Eso no es grava? ¿Eso no es grava? No, no es grava. Para ir a grava. Coño, para pedernales y sacar flechas. Lo que no tenemos son plumas. Ya, bueno, y pedernales tampoco. Sí, me caigo ahí. Gente, esta es la dungeon que estuvimos intentando ayer. Limpiamos un poquito y... Lo grabaste, ¿no? Ah, creo que sí. Es verdad. Creo que sí. Sí. Aquí hay un montón de grava, mire. Vale, hay un señor. Espérate. Cuidado, que lleva... Darkness, Ruse, Cloaking, Poison... ¿Es un boss? No, no, no. Es un boss. Hijo de puta, tío. Le he dado. Vale, se ve por dónde está por la espada. Este es como el zombie que me mató a mí ayer. Todo lo que este no atraviesa cosas. ¡Eh! Algo me ha dado en el brazo. Tira un rayo. Te ha tirado un rayo. No puedo venderme el brazo. Vale, está casi muerto ya, ¿eh? Coño, chaval. ¿A qué le estás pegando? Pillagers pego aquí un montón. Bueno, Vindicator. ¡Eh! Se ha muerto, se ha muerto. Espada larga, un arco. Lo looteo, ¿eh? Buah, lo looteo que flipas. Especial. Vale, me ha dado un arco encantado. Iron Strangered Longbow. Daño el proyectil más 15. Hostia, es mejor que el mío mil veces. Y espada larga... Madre, tú. Hay unos pocos aquí, ¿eh? Mira esto. Toma, para ti. Me has dado tu arco, pocho. Sí. Gracias. Pocho, pocho, mis cojones. Está de puta madre. Para darme las sobras. Está de puta madre. Hay un wither aquí también. ¿Qué? Vale. Joder, ¿cuánta gente? Los huestos de wither están guapos porque... Te puedes hacer cosas con ellos. Hay unos chetos, ¿eh? Hay mucha gente aquí, sí. ¿Pero hay espagoneros? Hay un wither ahí delante. Algo tiene que haber, ¿no? Imagino. Eh, tengo mucha sed. Espérate. ¿Me han robado el arma? ¿O se me ha roto? No, no, no. Te lo habrán robado. A ver, vienen... Está hinchando experiencia, ¿no? Me han robado el arma. Me han robado el arma. Yo el 19, no creas tú, ¿eh? Toma, ¿qué ves? Bobo. Un buen parmito de experiencia aquí, ¿eh? Toma. Pero bueno. Bueno, ya tengo... Ya estoy llena, tío. Hostia, me está andando frío, tú. ¿Entramos o qué? Pues yo tengo calor. Eh, eh, eh. Una Banshee, una Banshee. Sí. Ah, va, que me he caído en el agua. Eh, esta nos viene súper bien, ¿eh? Para hacernos los... Eh, se están peleando la Banshee con los otros. Para hacernos los pergaminos de resurrección, ¿eh? Sí. Hay que matarle y conseguir... Pau, me ha matado al Wither. Al Wither. ¿Y la Banshee? La han matado a los Villagers. ¿Habrá dropeado a la Underpearl? No, está allí, ¿eh? Se están metiendo de vergas. Se están zurrando. La están metiendo la baliza a la Banshee en flan... Fuera de... No veo. ... nuestro territorio. Puta. Qué herradito. ¿Qué hacemos? ¿Pasamos? Pues igual deberíamos. Hostia, es Fauner aquí. Estaba debajo de esto el Spawner. Ah, estaba aquí abajo, ¿no? Sí. Vale, pues perfecto. Limpio. Lo que creo que hay más enemigos por ahí. Del fondo a la derecha. Ah, hay un Spawner Withers. ¿Lo has visto, no? Mira, están apareciendo. Vale. Este es un boss. A tu puta casa, gilipollas. Get bosses. ¿Qué ha dado ahí? Es que tengo el inventario lleno mucho. No sé. Bueno. Hostia, 54 espadas. O sea, hachas. De hierro. Esto es lo que hay aquí. Espérate, a ver qué tengo. Pico de hierro, hacha de hierro. Balas de heno. Hueso de Wither. Vale, entramos, ¿no? ¿Hay escaleras? Vale, pero creo que no lleva nada. Tengo un poco un par de estos. Eh, un esqueleto. Cuidado, esqueleto arquero. Joder, hermano. Pero qué puntería tienen. Me ha guanchoteado. Vale, ya voy para allá, eh. Uf, los esqueletos, hermano. No entiendo lo de los esqueletos, tío. Primero, no fallan, ¿vale? O sea, no fallan ni un solo disparo. Lo de los esqueletos, tío. Y si te dan en la cabeza, ¿te la dejan roja o te guanchotean? ¿Es que llevo el Proyective Protection yo en la cabeza? Pues no tiene ningún puto sentido. Empezamos como ayer. Con el bucle. Es que lo de los esqueletos es un puto sin sentido, de verdad, eh. No es ni broma ya. Están overbuffados los esqueletos. Sí, sí, sí. Es increíble. O sea, ¿qué te hace falta para enfrentar un esqueleto? ¿Nederita? ¿De esa, entera? ¿Full enchanted? Aquí no hay nederita. En esta versión no hay nederita. Estamos en la 1-12. Flipado. Mierda. No consigo matarle, eh. Se cura todo el rato con la... Vale. Vale, pues sí. Pesado de los narices. Vale, este es mi loot. El esqueleto, cuidado. Joder. ¿Ves? Me da otra vez en la cabeza, tío. ¡Joder, hermano! ¡No tiene sentido! Buah, nada. ¿Otra vez? A ver, también es capuñetazo. Es poco difícil, ¿no? Pero... Es que el cielo de los esqueletos, hermano... O sea, al final pasa lo mismo que ayer. Sí, he cogido una espada y le está pegando con la espada. Tenemos que hacernos un escudo, eh. Es que el escudo es importante contra... O sea, literalmente sin escudo no puedes. Ya está. Porque tienen aimbot y te pegan en la cabeza siempre. Y no fallan nunca, tío. Qué barbaridad. Es que ni los Wither, tronco. O sea, hay 80 esqueletos Wither y sudamos de ellos. El problema son los putos arqueros. ¿Cómo es posible que un esqueleto arquero sea el enemigo más poderoso del juego ahora mismo? Estamos peleándonos contra Vindicators. A puñetazos. Vale, me acaba de pegar otras flechas. Cuidado. ¿Dónde está? A la derecha hay uno, ahí, de frente. Ah, bueno, no puedo usar... Vale, muerto, 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 muerto. Vale. Recogemos todo y ya veremos de quién es que... Bueno, hay otro. ¿Dónde? Allí. Ah, en el fondo, ¿no? En el pasillo. Ah, hay un spawner, eh. ¿Cómo me ha pegado el esqueleto? Es que no tiene sentido esto, ya. ¿Cómo me ha pegado el esqueleto? Si estaba fuera de... Estaba detrás de unos bloques. El buen aimbot. De hecho, yo pensaba que me había matado la Banshee. Hay un spawn ahí de esqueletos. Es que... Vamos a hacernos... Espérate, voy a hacer unos escudos. Es que yo no quiero que se aparezcan las cosas. No, intenta recoger las cosas. Es que tardó 20 años en llegar, tío. Ya, y luego en recoger las cosas también se tardan huevos. Claro. Estás ahí con el clip derecho o el chip. ¿Qué debuce? ¿No? Ah, que hay dos Banshees ahí arriba. Vale. A ver si consigo entrar sin que me vea. Vale, creo que ha pasado de mí ya. Ah, no. Vale. Está aquí. Vale, llevo dos escudos. Ven rápido. Voy. Vale, me tengo a esqueletos. Me queda uno. Vale, me mató a los esqueletos, ¿eh? Estoy recogiendo todo. Sí, sí, sí. Tú recoge todo. A ver si me caigo otra vez en el hoyo ese. A ver si aquí ya. A ver si podemos coger los sacos de dormir y... Y dormimos. ¿Quién está pegando? ¿Me deja salir, hermano? Está aquí, está aquí, está aquí. Me van a matar las Banshees. Voy a coger, no sé, algo. He intentado coger todo, pero me he dejado cosas. Joder. Ah, que no puedo usarla. Muy bien. Una menos. ¿Te puedes dejar de meterlo en la tierra? ¿Pero cuánto hago antes esta cosa, tío? Mira, perla de Ender. Sí, sí, sí. Eso nos viene súper bien. Y tiene que haber otra de la otra, ¿eh? Mira aquí. Vale, esto fuera, esto fuera. ¿Hay más cosas dentro? Creo que sí. Tiene que haber más cosas dentro, por cojones. He cogido todo lo que he podido, pero vamos. ¡Eh, esqueleto, esqueleto, esqueleto! Cúbrete. Toma, 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 toma. Escudo, escudo. No puedo. Mira dónde estoy. Tengo el esqueleto delante de mí. Vale. Ayúdame. Joder. Vale, le he matado, le he matado. Joder, me has ignorado. No, me estaba cargando. ¿Y este arco encantado? Es mío. Qué puta salvajada lo de los arqueros, hermano. Se han pasado tres putos pueblos. Están demasiado bufados, ¿eh? No sé, tiene que haber algún tipo de protección en la cabeza de que no te... No sé, no sé, no sé, no sé. No sé qué es mío, qué es tuyo, no lo sé. Toma tu... Tu... Tu cosa. ¿Has visto mi sable? No. Toma. Vale, escudito. Bien. ¿Cómo lo uso? ¿Dónde voy a hacer mi sable? ¿En la otra mano? ¿En la mano izquierda? Eh, pero... ¿Y mi arco encantado? Ah, le tengo yo. ¿Y el otro? Toma. Aquí, aquí. No hay nada más, ¿no? Ahí está, para mí. ¿Me atrae el señor ese? ¿Dónde está mi... ¿Mi sable, tío? Ahora ha desaparecido. ¡Eh, un besoar! ¿Es el tuyo? Sí. No, acaba de desaparecer mi... Una armadura que había en el suelo. ¿Mi santo esto? Esto aquí... Aquí. Iron Longsword. Vale, voy a ir sneaky sneaky a ver si rompo el spawner, eh. Da igual que vaya a ser sneaky. ¿Qué está sonando? Ah, hay un encantado aquí, eh. Hay uno con aura. No sé si es un wither o qué es. Sí. Sí. Vale, he matado, he matado a mi escaleta. Eh, ¿mi bloque en los cienes tú? Ah. No tengo nada. O sea, es que... Es que tendríamos que tapar aquí, eh. No me caen flechas. ¿Tú tienes flechas? No. Aquí hay que tapar. Escalera de mano. Es un anteano zombie lo que está... Vale, escúchame. Cuidado, viene peña. Vale, buena. Los guardianes lo que emurfean, eh. Su putísima madre. El que los ha egis. ¡Ah, joder! ¿Dónde sales, hija? Es que, te lo juro, me encantaría entenderlo de dónde salen. Sí, 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 sí. Bueno, aquí por lo menos estamos relativamente sobrados. Vale, muerta. Eh, perlas de Ender. No vienen las perlas de Ender. Aquí nos está mirando un señor. Un pergamino. Míralos. Hola, ¿qué hacéis, amigo? Eh, ¿mi cubo le tienes? ¿Qué cubo? Sí, el cubo es igual, sí. Toma. Eh, arriba está minado de zombies, eh. Pero vamos a seguir para allá, ¿no? Venga. Mira, espera, espera, espera. Por aquí podemos hacerle el tricky, eh. Igual que antes. Eh, ahí dentro está minado, eh. Por eso. ¡Loco, me has dejado encerrado! ¡Oh, joder, viejón! Que digo que por aquí podemos hacerle el tricky, igual que antes. Sí. Dios, está petado de zombies, tío. Toma, pues nada, tiene que haber un arquero. Sí, aquí. Vale, estoy pegándole a uno. No, uno no, unos cuantos. Ojalá hubiese algo así como una bomba para tirarla ahí, ¿sabes? ¿Verdad? Uy, flechas, gracias, cabrón. Ah, gracias por quitarme la espada, supongo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es eso? Nada, intentar invocar ahí dentro a los bichos, pero no puedo ahí dentro. Han subido a murfear arriba. ¿Qué me está pegando? ¿Qué me está pegando? ¿El veneno? ¿Tienes veneno o no? Tengo Wither, pero... ¿La cosa es por qué? Hay un esqueleto aquí dentro. ¿Y este dónde sale ahora? ¿Un aldeano zombie? Dios. ¡Ay, flechas! ¡Un cofre con flechas! ¡Qué suerte! Mira, 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 el usa de gis. Buah, sube y chúpate toda esa experiencia, vas a flipar. Estaba intentando meterlos por aquí, pero no lo podía. Vale. Llego al cofre, llego al cofre. Tres arcos de mierda. No, lo he luteado yo, estaba lleno de flechas. Ah, bueno. Gracias por darme. De nada. Ahora te doy unas pocas. Tampoco tengo muchas, pero... Ahora te doy. Así, para que no sigan apaldeciendo, coño. ¿Dónde estás? Aquí arriba. Vale. Lo he bloqueado ahí. Voy a darme niveles antes de perderlos, ¿eh? Me los estoy dando en defensa para poder equiparnos de diamante. ¿Qué coño suena? Pues está plagado de zombies esto. Hay un zombie mirándonos ahí delante. Hola. Espérate. No hagas a piezas así. ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué? Banshee. Banshee, Banshee. ¿Pero de dónde sale? No lo sé. ¿Eh? ¿Hay una espada aquí? Sí, una daga que le he tirado. Ah, bueno. Una daga de estas que se llaman. Perla de Ender. 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 Hay un zombie tocho aquí. Uf, qué hostia le he dado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, tengo descomposición. Yo tengo mining para ti. ¿Cuánto? Toma, imbécil. Espera, me ha dado. Coño, me ha dado. Es que tienen iPod, los hijos de puta, ¿eh? Lo que tiene que haber ahí arriba. Deja de matar a esos, que están ahí tranquilitos. Vamos para allá. Y si limpiamos... Es que si limpiamos esta zona también sería muy bueno, ¿eh? Venga, vale. Te acompaño. Hay un zombie a la derecha, ¿eh? Hay un esqueleto ahí, ¿eh? Cuidado. Hay dos. ¡Oh! Me ha matado de un golpe, ¿eh? Vale, muertos. O sea, ¿esto es TP? Vale, eh... Voy para allá. Sobrevive, por favor. O te has hecho TP tú. ¿Yo de qué? ¿Has tirado el derbeer? Yo que voy a tirado... He muerto, Shad. Algo ha pasado. Hay un... ¿Sabes los cangrejos gigantes esos que están en el agua? Sí. Hay un aquí, pero negro. Es shiny. Es shiny. Estoy yendo, estoy yendo. No quiero perder mi herramienta. He tapado para que no puedan entrar. Vale. No puedo traer yo. Los de fuera se van a morir con ellos. Vale, muerto. ¿Quitas esta calabaza, por favor? Gracias. ¿Mis cosas? Ahí. Joder. Vale. Cuidado. Cuidado, arquero. Para la doña muerta. Eh, cuánto oro. Ah, 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 un zombie. Vale, nada, nada. Ya me cargo. Hay hierro, una manzana dorada. Eh, están cayendo. ¡Lol! ¡Lol, lol, lol, lol! ¡Sal! ¡No puedo! Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Ahora. Cuidado, ahí. ¿Me has enterped? ¿El Zed está muerto ya? Sí. Joder. Llevo teniendo mining fatigues desde que me ha pegado la... La Banshee, tú. Han caído... Han caído de arriba, los hijos de puta. ¿No puedo quitar la telaraña esa? La espada. No tengo. Ah, yo es que tengo más infatio. Pues hay que tapar ese hueco ahí arriba. ¡Ve! Joder. Vale, ya está. Vale, ya está. ¿Sacaso vosotros quisieras ir a... No puedo moverme, tío. Quítame las telarañas, por favor. No puedo. Tengo mining fatigues. No puedo. ¿Qué significa mining fatigues? Que me ha metido un debuffo en la Banshee y todavía no se me ha quitado. Ah, perfecto. Uy, flecha. ¡Advance en Mending! ¡Uf! Vámonos a casa. Este hay que conservarlo, ¿eh? ¿Qué cosa? Mending avanzado. Un libro. Hay que aprovechar aquí a los estos, ¿tú? No quiero perder este libro, ¿eh? Te voy a dejar piedra aquí. Cuidado, ¿eh? Que he roto aquí una ventana. ¡No puedo moverme! ¡Hay otra telaraña, tío! ¡Dios! Fortuna 1. En el pico ese, encantado. Es una mierda, pero bueno. Pero weiblo. Pero si puedo quitar esta telaraña, tío. La herramienta esta. Es con la espada. Es que no tengo espada. ¿Y con qué estás pegando? Con la herramienta. No tengo otra cosa. Vale, ya. Joder. Tardo 20 años en romperlo, tío. ¿Qué hacemos? Subimos. ¿Eh? Sí, deberíamos subir, ¿no? Porque estoy aquí en la ventana matando voces, ¿eh? Bueno, voces. Bueno, todo vaya crítico. ¿Cómo más? ¡Joder! ¡Es que no puede ser, tío! ¡Un tiro! ¡Un solo flechazo! Es que están ahí tranquilitos. Déjalos. Es que deberíamos limpiar ese patio. Porque hay un spawner de esqueletos. Y quitarnos esa mierda de encima. Pero déjalos. No hacen nada. Están ahí. Quietecitos. Déjalos. Ese patio ya le hemos... No hay nada. No hay cofres, creo. De verdad. ¡Qué coraje, colega! Tendríamos que volver a casa. Porque yo no sé por qué cojones tengo mining fatis. Pego cada 10 horas. Y tengo el inventario lleno. ¿Hola? ¿Por qué no puedo ahora? Esto suena a brujas. Suena a cosas malas. Y aquí abajo hay otro... ¡Hostia! ¿Eh? ¿Qué me he puesto? Ah, que tengo la calabaza. Ay, un par de banshees. No puedo... Este ya está la polla, o sea, de este juego. Te lo digo, ¿eh? Te ayuda. Aquí dentro. Yo también. Me he estado disparando a un esqueleto. A ver, yo me estoy poniendo con dos banshees, ¿eh? Vale, una menos. Tus acciones destructivas con los elementos. No sé qué mierda. Se estoy matando banshees. ¡Gilipollas! ¿Dónde está? Bueno, ¿qué está disparando? Ah, se ha muerto ya. Sí, sí, sí. Mira, aquí está el puto nabo de este juego, ¿eh? No, de este juego no. De este sitio. Vámonos. Vamos a dejar las cosas en casa. Que tenemos cosas muy... Muy guays. Y nos vamos a buscar otra dungeon. Y aquí venimos cuando tengamos, no sé... Equipo de diamante completo. Con Projection Protection 58. Sí, está visto que un esqueleto arquero es capaz de matar a un dragón. De un flechazo. No es ni medio normal lo que pegan esos bichos. Ni puto medio normal. Quita, coño. ¿Por qué tengo minding facies todavía? Es que igual tienes equipado algo que te está dando eso. No. Pues sí. Seguro que tienes algo mal equipado. O sea, algo que te está poniendo eso. Voy a beber la chita. ¿Qué puto estrés, hermano? Me quiero cortar la polla. Vale. Ahora, ¿cómo yo organizo toda esta hueá, loco? Ya, no tengo minding facies. Ah, sí, sí tengo. ¿Es por la espada esta? ¿Esta? Sí. Porque es de dos manos. ¿Esto qué es? Adiós. Esta lagaita la voy a dejar aquí porque me hace gracia. Porque puedes ir a... ¿Qué coño es esto? Y me hace gracia. Otra neintag. Vale, esto por aquí, esto por aquí. Frechitas por acá. Bueno, el alcohol lo voy a guardar. El del pearl, que la voy a usar ahora mismo para hacer los pergaminos de vuelta. Bandaje. Esto aquí y esto aquí. Vale. Veradlas, tenemos un huevo y medio. Que no vale para nada. Sí, para tradear con los aldeanos. Cuando vayamos a... Y consigamos un aldeano decente, ¿sabes? ¿Qué pasa? Poneme esta espada, tío. Esta espada es una mierda. No. Un libro. Y ahora voy a coger las enderbells. Voy a buscar aquí scroll. Pecheritas no hay, ¿no? Scroll. Yo llevaba una pechera de hierro y ahora llevo una de... De mierda. Papel. Vale. Yo ya. Dormir. Return scroll. Voy a hacer dos. Tres para cada uno. Y ala. Así, cuando veamos que nos matan, para casa. Vale. Buscamos pollos. Buscamos flechas. Te he tirado ahí los esos, ¿eh? ¿Qué me has tirado? Ah. Ok. He perdido mi mapa, tío. ¿No tenemos brújula de sobra? No. Pero se puede hacer una. Cuatro de hierro. A ver. Y uno de resto. Te la hago, ¿vale? Brújula. ¿Cómo vas a hacer la brújula, tío? Ah, aquí está. Te la hago yo. Cuatro de... No, da igual. Cuatro de hierro y un resto. Ya lo tengo yo. Vale. Pues venga, dale. Y es con el libro ese pocho, ¿no? Uh-huh. Bucanquil. Blújula. ¿Y tenemos libro de ese? No. Pero hay plumas. Hay cuatro plumas ahí. ¿Cómo se llama el objeto? Bucanquil. Libro y pluma. Vale. Saco de tinta, libro y pluma. Saco de tinta donde la comida. Aquí. Aquí. Saco de tinta. Y dámelo que te haga una copia del mío. Bueno, da igual si no hemos ido a ningún lado. ¿Y el libro? Me voy a hacer un... Una espada que no tengo. Va, tres papeles y un cuero, ¿no? ¿Cuánto necesito para hacerme un sable de diamante? Te falta nivel de daño. O sea, nivel de daño. Ya, pero la cosa es cuántos. Dieciséis, creo. Y dieciséis. A ver. Nada, ni de coño. Empty, antique, atlas, ¿no? Sí. Ah, pero ahora pierdo ya lo que tenía. Ah, no, no, no lo pierdo. Creo que sí, eh. O sí. Ah, sí, creo que sí, eh. Pero da igual si le hemos salido de aquí, Jerry. Lo que tenía es probable que perdí. ¿Tienes arma? Tengo un sable, sí. Vale. Es verdad que tú te estás quedando todas las cosas chetas y me estás dando la mierda. Bueno, cheta. No, no, no. Este sable estaba en el cofre, eh. Perdón, eh. Ese sable estaba en el cofre, espabilada. Vale, qué cosa. ¿Llevas vendas? Tengo una venda, bandaje, que me pide más que seis, que creo que si puedo utilizarla, y dos tiritas. Vale. Tengo que coger bloques. Venga, vamos. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Eh, ¿para dónde tiramos? Pues no sé. Yo tiré para acá, ven. Hermano. Bueno, para nada. Para acá. ¿Allá? Sí. Porque llevo poca comida, a lo mejor. ¿A mí te has seguido? Pues he tirado recto. Siga recto, siga recto. Me verás. Creo que por allí hay algo que aletea. Pues se me mata, coño. Estamos ya escurtidísimos en batalla, eh. El problema es que yo voy sin pantalones. Tú vas sin pechera. ¿La montaña? Podemos subirla, podemos subirla. ¿Somos basura? No, no, tú eres basura. Estoy herrosísimo. Sí, sí. Ayúdame con las banshees. Yo no te hago ni caso. Pero cuando necesito ayuda... Ay, me he caído, vengan las banshees. Cállate, mira, hay una cueva ahí. ¿Para qué quieres una cueva? Yo quiero dungeons, una cueva. Eh, lava. No te acerques a la lava, eh. Que spawnea a muchos bichos. Ay, macho, tío, que spawnea... ¡Eh, un caballo! ¿Qué te pasa? ¿Un caballo? ¿Puedo contarlo? Ah, es un burro. Ah, está mal por culo, hombre. Carne de caballo. Vamos, pa' allá. Pa' allá o pa' dónde? Pa' allá, recto. Venga, sí. No para la arena roja, que se te siente. Podrían haberse currado mejor el diseño de los enemigos, eh. Son espantosos todos. Son horribles, tío. Aquí no hay nada. Aquí hay un hueco en la tierra, eh. Nada, es una hueca. Escucha, escucha. Hipogrifo. Como venga, somos chiquitos, eh. Matamos, que matamos. Como venga, que viene. Ha seguido de largo, eh. Ha seguido de largo. Buah, el hipogrifo me molaría que flipa hasta mearle. Lo que pasa es que es de Ice on Fire. No es de... Me está dando el calor, eh. Tengo que refrescarme. Espera, ¿me hace calor ahora mismo? Pues yo tengo, eh. Quiero decir, no estamos en invierno. ¿No puedo tomar agua, coño? Dios, cuántos macas hay, no es mío. En un dos por dos. No puedo tomar agua, no me deja. De ahí no, solo puedo tomar agua de las fuentes de agua. Ah. O sea, las fuentes de los bloques de agua. ¿Dónde estás? Ahí, vale. Mira, aquí sí puedo. Escucho el aleteo otra vez. Y más que se los escucha súper cerca, aunque estén en... Sí. Hombre, también, tú imagínate cómo tendría que sonar el aleteo de un dragón, ¿sabes? De un bicheto grande. Lo que no me gusta es que los hipogrifos suenen igual que los dragones. Esta montaña es esto, tío. Una torre. Pero esa creo que es la que ya conocemos, eh. No, 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 no. Esta es la que te dije yo ayer. Mira lo que hay ahí. Y luego no sabíamos dónde estaba. Es un maca. Ah, mira. Tienes huevos a entrar ahora. Lo que corre, ¿sabes? Lo que corre. Golden mata. Por culo. Metemos la naricilla a ver qué hay. Venga. Si nos morimos aquí, F, para buscar nuestras cosas. No, no, no. O sea, metemos la naricilla con cuidado. No hagas el puto bruto. Las cosas se hacen bien. Aquí hay obsidiana. Aquí hay más obsidiana. Escucho zombie dentro, eh. Sí, sí, sí. Está todo cubierto de obsidiana. Mira, estamos detrás de eso. Puedo romper la obsidiana con la herramienta esta, ¿no? Lol. Vale, hay una entrada aquí. Hostia. Mucha cosa hay ahí, eh. Espera, espera, que tengo alguna flecha para iluminar. Estoy viendo un cofre aquí, eh. Uso flechas para iluminar, espera. Rare, vampiric, zombie o repulsión. Espera, escucha. Vamos a hacer el tricky. Sí, sí, aquí estoy haciendo el tricky ya. ¿Dónde está el cofre más o menos? ¿Aquí? Aquí, delante de mí. ¿Llegas? No, tengo que cortar un poco de... ¿Por aquí tú crees que lo cojo mejor? No. Está a la misma distancia, de allí y de aquí. ¿Un poco más para acá? Aquí farmeamos, eh. Madre mía. Ah, un poquito más y llego a romper el spawner, tío. Oh, hay un esqueleto arquero. Ah. Ah. Ah, no. Vale, muerto. Hasta luego. He roto el spawner. Grande. Hostia, hostia, un ocheto, eh. Un esqueleto y un ocheto. No, 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 no. Tiene un aura violeta. Sí, 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 sí. Ten cuidado con eso. Me han quemado, me han quemado, me han quemado. Ah, muerto. Vale. Me puede disparar. Lol. Lol, por si puedes. Pues, estás jodida, ¿no? No. Pero hola, 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 hola. Hola, hola. En serio, una puta bomba. Solo pido una bomba. Una bomba, tío. La tiras ahí y ya está. Yo tengo delante mil zombies. Han aparecido mil zombies. Igual. Porque, a ver, esos spawners no funcionan como los del... Como los del Minecraft Vanilla. Esos spawners liberan... Tienen una carga. Cuando liberan la carga, se rompen. Bien. Pero, ¿por qué han salido zombies y no esqueletos de cerqueros? Coño, ¿por qué el spawner se la ha descontado? Yo he roto un spawner, no sé qué era. Soy nivel puto 30. Hay un daze, ahí. Está haciendo de noche, cuidado. ¿Quién es el saco de dormir? Sí. Dormimos, dormimos. No, no tengo el saco. Me desconecto. Vale, me sale, sí. Y me estoy poniendo de sed. ¿Tienes un cubo de agua? Sí, o sea, yo también, ¿eh? Crea agua, por favor. Duerme, duerme, ya me salí. No puedo ahora. Un momento. Qué pereza lo del agua, tío. Avísame, ¿qué estás haciendo? Vale. Durmiendo, coño, que no me dejaba porque hay mosos. Vale. Ya está. Ya está. Haz agua, por favor. Aquí tienes. ¿Por qué no llevas tu...? ¿Dónde estás? Aquí, donde estaba antes. Aquí, al otro lado. Aquí, al otro lado. Vale, espérate, que tengo muchos puntos de experiencia. Vale. Yo también, la verdad. Cuidado con los arqueros, ¿eh? Román, ya puedo usar cosas de diamante. Me he gastado 31 niveles. Claro. Eso estoy diciendo yo también. Claro, un arquero muerto. Está bueno para un muerto. Pero ese... Dios... Oye, vale, ya, ¿no? Cansaros un poco. ¿Por qué salen...? Porque son infinitos. Es que se me va a romper el arma. ¿Eh? Un zombicheto, ¿verdad? No pueden llevar armas. Si le pegas al zombicheto, te quemas. Depende de lo que lleves. Si le pego, me quemo, tío. Voy a hacer... Otro hueco por otro lado, ¿eh? Vale. Es que el zombi de fuego ese le pego y me hago daño a mí mismo, tío. Depende del potenciador que lleves. Le falta un punto más en defensa. Mira, coño. Y como nunca llevas agua... ¿Perdona? Bueno. A ver, teníamos pociones para teleportarnos a otro jugador, ¿no? Me acabas de matar... Estás pasando la pared. Usted sigues allí, ¿no? Yo tengo el retun scroll, pero no puedo utilizarlo, claro. No, 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 no. Yo sigo aquí, yo sigo aquí. Intento matar al de fuego, pues, cada vez que... ¿Qué hago? Use wormhole... ¿Cómo pongo el ratón? Es que... A la T. A la T. A ver, su chat. Vale. Mil lejos. Menos mal que vas a los 30 niveles. Menos mal. Menos mal. El carnet de zombi, ¿quieres? ¿Una poca? Tengo 50.000, creo. ¡Lanza! Ay, qué guay, me han dado una lanza. Vale, hay un spawner ahí detrás. Vale, ¿por dónde más o menos si voy a hacer lo mismo...? Está adelante, o sea, entrando línea recta. O sea, ¿puedo arriesgarme yo? Está lleno de arañas esto, ¿eh? El de fuego, el de fuego, el de fuego, el de fuego, el de fuego. Mierda. ¿Tengo tiritas? Ha salido uno. ¿Cómo que ha salido? Ha salido el tocho, salido el tocho, salido el tocho. Mátale, mátale. ¿Pero cómo que ha salido? ¿Cómo ha salido? Porque quería entrar. No puedo moverme, joder. Hay un esqueleto ahí, mátalo, por favor. Claro, he abierto el hueco para entrar y romper el spawner. De repente aparecieron 50.000 bichos. No hagas eso. Pero el de fuego es ser un puto animal. Que lleva un potencial. Me ha dado como 20 niveles, ¿hola? Vale, ya puedo equiparme animales. Robles de diamante. Defensa 2, agilidad 4. Undersheed. Lo tienes merecido por cabezota. ¿Para qué abres? ¿Estás ahí todo seguro? Mira, me ha dado una habilidad. Undersheed dice, cada 10 segundos cuando vayas a recibir un fatal blow, en lugar de eso, en lugar de morirte, te deja a medio corazón. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Estoy detrás, ¿eh? Vale. Detrás de mí. Esto es una araña. Me estoy quemando, tío. Ah, bueno, no puedo pegar una araña. Vale. ¿Ha ratado el spawner? No, no le veo. Cuenco. Cuencro. No sé dónde están mis bloques. Necesito bloques. Cuidado, tienes ahí a un kin, ¿eh? Te quiere tirar cosas. Ten cuidado, Harry. Él te está atacando por detrás. Ha muerto. Me lo he murfeado. Me ha dado una pluma. Es una carga de no sé qué. No, no, pluma de pluma. Ah, pluma de pluma. Porque es un elemental de aire o algo así. Tú, las arañas se pueden dejar de puto buguear. Porque sería nice para pegarlas y tal. No llego al spawner, ¿eh? No sé dónde está por aquí. Está delante. Aquí no lo veo. Voy a iluminar. ¿Por dónde entraste tú? A ver. Ah, vale. Hostia, está a tomar por culo, ¿eh? Quítate el puto medio araña de los cojones. Está justo delante el hueco que tú hiciste. Delante del cofre. Hay un dragón. Demasiado cerca. No jodas, chaval. Vale, flechas tengo. ¿Cuántas? Ninguna, ¿no? Míralo. Está allí el dragón, mira. Si te acercas aquí en dos bloques, le ves. A ver. ¿Dónde? Vale. Ah, míralo. ¿Le puleo? Bonito, rosa. Que dicen no. Mira, ven, ven por aquí. Es que no se puede. Ven. ¿Qué está pasando ahí dentro? Toma, he matado a un arquero. ¿Qué está pasando ahí dentro? Nada. Hay bichos. ¿Qué está pasando ahí dentro? ¿Qué está pasando ahí dentro? ¿Puedes venir por aquí? Que te enseño dónde está el spawner. Que no llego ni de coña. Es que yo sé dónde está. Yo sé, yo sé dónde está el spawner. Yo sí, sí, sí. Yo también. Es que aquí hay otro. Hay que arriesgarse y entrar a saco, tío. No. No podemos. Ahí me da más miedo el dragón que lo que hay ahí dentro, ¿eh? Pero el dragón, ¿qué te va a hacer? Pues no voy a hacer que venga. ¿Qué va a venir? Se le ve aburrido ahí, ¿eh? Lo vimos a la vuelta. Hostia, tenemos que hacernos mi corazón. Mi corazón para mí, que tú llevas uno ya con el beso. ¿Quieres quitar? Tengo 300. Mira, yo puedo dejar mis cosas aquí y entrar a lo yolo. Y romper un spawner. ¿Eh? No. ¿Dónde está el spawner? Delante. ¿Ves el cofre? ¿Merece la pena? Hombre, estaría bien limpiar esto, ¿no? ¿Limpiarlo para qué? La cosa de limpiar es tener loot. Si no hay más loot... Es que este juego hay que irlo limpiando poco a poco. O sea, me refiero a las dungeons estas. Deben tener un montón de cosas. Hombre, podemos irnos a casa. Ya que ahora tenemos a... Hombre, me he envenenado. Yo puedo equiparme diamante ya, ¿eh? Sí, yo también. O sea, yo puedo tener armas de diamante. A mí ataque me falta un poco. En defensa, ¿cuánto? 16 también. Ota, palmear. Hasta que se me ha rompado el arco. ¿Dónde estaba mi hueco? Dios, somos estos putos ratas, ¿eh? Es que por aquí no puedo farmear. Aquí solo hay arqueros, tío. No quiero tener nada que ver con los arqueros. Pero absolutamente nada. Yo quiero flechas. ¿Puedes dejar de abrir? Yo estoy abriendo. ¿Eh? Iron helmet. Me gelme. ¿Lentitud de qué? ¿Por qué tengo lentitud encima? Joder, chaval. No, no lo veo yo a eso. Buena idea, pero bueno. Nada, nada, nada. Hay mucha gente aquí. Sería guay poder coger el cofre e irnos al menos, ¿sabes? A ver, el cofre está por aquí. A ver si lo puedo... ¿Lo intento? A ver si lo puedo hacer a Snicky como antes. No, no, no. No tengo más flechas para alumbrar, ¿eh? Una bruja. Claro. Ah, que tengo blindness. Qué guapo. Let's feel darkness. Vale, muerta. Perrón. Vale, yo estoy muy jodido ya, ¿eh? Tengo una parte del cuerpo casi reventada. Pero usa las vendas. Duerme, duerme. No, he perdido mi saco de dormir. No. Vamos a casa. Eh, ¿tienes saco de dormir? ¿Lo has perdido? Lo he perdido. ¿Qué hacemos aquí? ¿Eh? ¿Qué hacemos aquí? ¿Vamos a casa? Venga, tira. ¿Por dónde era? Pero es que hay que ir con el pergamino. Vale, para allá, para allá. Ah, con el pergamino. Dale. ¿Tú tienes? Sí, claro. Vale, pues adiós. Tenemos ahí... 8 o 9 endertel que nos han soltado a la tochi. Ahora volvemos para allá. No sé por qué tengo lentitud. Me hubiese gustado farmear. Me está pasando lo mismo que te pasaba a ti. No sé por qué tengo un debufo. Por el arma. Que es de dos manos y llevas escudo. A ver. Lo he soltado, ¿eh? No, se me regenera todo el rato, ¿eh? No sé, algo llevas. Estoy durmiendo. No sé por qué tengo la lentitud esa. Vale, ¿qué hemos conseguido ahí? Aparte, bueno, hemos conseguido mucho nivel, ¿eh? Está bien. Equipamiento de diamante. Mira, hay dos botas de diamante. Yo cojo una, ¿vale? ¿Una para ti? Yo no puedo todavía, ¿eh? ¿Pantalones? ¿No? Me los he puesto en ataque. Los niveles. Vale. Dura esa arma, dura más uno. Jum Hake. Cerro. ¡Eh! Me puedo hacer un corazón. Let's go. ¿Eso es trampa? ¿Trampa por qué? ¡Eh! Se me ha quitado el debufo de lentitud ya. ¿Por qué lo digo yo? ¿Qué te parece? Tú llevas todo el bezoar y te quedan todas las armas tochas. Oigoístas. Las plumitas, cuero, carne, huesos, carne podrida, la voy a tirar a la verga. Bueno, la carne podría y me la puedo comer yo, ¿no? Que tengo inmune al veneno. Y te la podemos desintercambiar a algún aldeano, yo no sé. Ah, es verdad. ¿Qué quería yo? Ah, sí, llamarte hierbas. Yo la estaba tirando. Tiro a hacerme un sable. Este arco lo voy a guardar aquí también, por si acaso. Y las cabezas de Wither, donde las meto, tipo, aquí. Voy a cocinarme esta comida. ¿Qué es esto? Cooked Arirosaur eat. Vale, cocina esto aquí. Y esto aquí. Perrón. Vale, ahora tengo dos y medio de protección blindada, diamante, lo que sea. Dejo aquí el episodio. ¿Te despides? Adiós. Adiós. Yo tenía carne de maca, pero la perdí. ¿Qué le ha hecho? Que estoy en la otro.